La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Paz y bien, hermanos y hermanas que siguen esta señal de TVK aquí en El Salvador Hoy es lunes 26 de noviembre El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas El capítulo 21, versículo del 1 al 4 En aquel tiempo, levantando los ojos Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos porque estos dan a Dios lo que les sobra pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Hermanos y hermanas estamos cotidianamente viendo la realidad de ese paso de Dios en nuestra vida y lo percibimos en gente muy sencilla gente muy pobre que cotidianamente va invocando a Dios y va pidiendo a Dios ir saliendo cada día con sus necesidades con la alimentación, con sus esfuerzos generalmente estos sencillos estos pobres están abiertos a esta gracia de Dios y cuando desde esta realidad se relacionan con Dios también se relacionan desde esa realidad con los demás ¿Cuántas veces desde nuestra propia familia hermanos muy pobres han dado de aquello que han recibido y encontramos hombres y mujeres muy solidarios ¿Cuántas veces en nuestra familia hemos descubierto a nuestros abuelos o papás o mamás que de un huevito compartían con los otros se hacía un poquito de tamal compartían con los demás? Esto es muy propio de aquellos que se saben dependientes de Dios que se saben confiando en Dios porque dan de lo que tienen de lo que poseen y cuando esto se da cuando esta solidaridad brota descubrimos a estos hombres y a estas mujeres llenos de Dios con una confianza y una apertura la acción de Dios por lo contrario podemos percibir gente que amontona gente que se deja en sus desvelos que descuida la familia que descuida valores fundamentales de la fe con tal de ir almacenando y a la hora que se les pide algo a la hora que a lo mejor un pobre viene y toca su puerta a veces le da para que ya no siga molestando pues hoy Jesús va a alabar la actitud de esta mujer viuda una desprotegida casi socialmente pero que oferta que da a Dios no de lo que le sobra sino de aquello que posee por tanto esta invitación del Señor para nosotros es a dar desde adentro es compartir generosamente con los demás y dar al Señor lo que de Él hemos recibido Francisco de Asís va a decir una frase preciosa y dice retribuyamos al Señor Dios de quien todo bien procede cuando manejamos esta dinámica en las relaciones interpersonales hay algo nuevo que comienza a surgir porque hay un amor naciente hay un amor que se comparte esta mujer va a ofrendar a Dios no esperando un aplauso ni por la imagen sino da con alegría y cuando esto se da uno lo puede percibir cuántos hermanos y hermanas cuando comparten lo hacen buscando recompensa y Jesús contemplativamente va a captar la actitud a lo mejor a los demás sonaba bastante la trompeta cuando echaban en aquella alcancía sonaba esta mujer viuda cuando echó no sonó mucho la trompeta por eso se le tiene en cuenta esta ofrenda tengamos una actitud pequeña y comprometiéndonos con el Señor le ofrecemos lo mejor que tenemos si tú estás ofertando al Señor tardando tu tiempo para los demás bendito sea Dios y si no ponte en movimiento afectivo y da de lo que posees da de lo que tienes y ofrenda al Señor con alegría con generosidad sobre todo en los más pobres en los necesitados paz y bien la palabra del Señor la meditación del evangelio del día a la escucha de Jesús nuestro maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna a la escucha la escucha la escucha